Hoy necesito beber Y no es por gusto ni placer Voy a beber por despecho Voy a darle a mi dolor Doble dosis de licor Pa' olvidar lo que me ha hecho Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja taberna Donde se alivian corazones despechados Vengo a beber Hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor Si es necesario Suenan canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor Copas bien llenas Pero del fuerte Y el que alivia corazones Fernando Urbano Fernando Urbano Venga cantemos Pa' que brinden Y alivien corazones Dolor Claro Luis Alberto Posada Cantemos pa' que brinden Y es que hoy quiero beber Por culpa de un mal querer Que destrozó mi cariño Y aunque es muy fuerte el dolor Puedo jurar por mi honor Que la entierro en el olvido Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja caverna Donde se alivian corazones Despechados Vengo a beber Hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor Si es necesario Suenan canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor Copas bien llenas Pero del fuerte El que alivia corazones ¡Suscríbete! 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 Es muy difícil olvidar todo el pasado Y el recuerdo Y el recuerdo que dejó en mi corazón Debo aceptarlo Que nadie es dueño de nadie Pero el capricho pudo más que la razón Enamorado y otra vez equivocado He tropezado de nuevo con el amor Amarte tanto Sé que cometí un error Alegraste mi vida Tan solo un momento Ilusionado Dejaste mi corazón Y te marchaste Como un faz que lleva el viento Tete de mi Que ya no te vuelvo a rogar Ya me di cuenta Ya me di cuenta Que no tienes sentimientos Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Hoy me arrepiento De haberte conocido Voy a arrancarte Para siempre De mi vida Mucho esperé Para que cambiaras Conmigo Solo fue un juego Y otro más En tu camino Tanto quererte Solo fue causa perdida Tú me obligaste A buscar Otra salida Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Y tus recuerdos Se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe Tu lugar Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Para olvidar Tendrá otro amor Para que ocupe Tu lugar Adicto a ti Pero tú no me das nada Soy como el perro Soy como el perro Que recoge ¿Por qué no? Porque no las has regado No comprendo La razón Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios Por Dios Tenme compasión Amor Adicto a ti 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 Yo enamorado Y tú no sabes de mí Me tiembla todo Cuando pasas frente a mí Así me tienes Porque soy adicto a ti Me tiembla todo Cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto Porque yo no sé fingir Enamorado solo Y tú no me respondes Que hasta te han visto De la mano de otro hombre Yo soy consciente Que por mí no sientes nada Pero mi corazón No pierde la esperanza Yo soy consciente Que por mí no sientes nada Pero mi corazón No pierde la esperanza Te he mandado flores Pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Tú me las recibes Y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Amor Amor Ale Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche Para una noche Que no te rompe el corazón Aunque te olvidó Aunque no quiera Que no te rompe el corazón 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 No te rompe el corazón Que 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 no te rompe el corazón ¡Ja! ¡Así es que es! ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida es fácil, que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños, ni siquiera yo ¡Ay! Que los lobos vestidos de oveja en cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores y no sé qué hacer No soy rico ni soy perfecto Pero darían la vida por ellos Esto es amor, amor, amor Amor verdadero Rafa La fe Espinosa, mi amigo, ya no sé qué hacer Compayese, ya no la persiga, no vale la pena Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Dame un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara Hoy por las calles del amor Estoy tomando Estoy tomando Desahogando Desahogando Pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado Siente uno ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien Y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Te di mi corazón Pero esas no son penas Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer En conmigo te quedaste muy caída Mientras yo viva y el mundo sigo Me vemos en el mundo sigo Téño que os querías No sé más que por despecho estoy bebiendo Una vez más que en el amor salgo perdiendo Quiero botar a la basura sus recuerdos Pero ese pano es más fuerte lo que siento Quiero olvidarla con licor y no he podido Porque borracho yo siento que más la quiero Quería saber la razón de su indiferencia Pero al contrario más me hirió con su silencio Estoy sufriendo y recordando esos momentos Cuando en mi brazo de pasión llene su cuerpo Sigo atrapado en los más bellos recuerdos Y entre más copas mi alma se está muriendo Ya mis ojos se están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Vuelvo y despierto y sigo en la misma cantina Y no he podido sacarla del pensamiento Pierdo la calma cada vez que la recuerdo Lo que se quiere no se olvide eso es muy cierto Y olvidarla es lo que intento y no puedo Porque esa imagen lleva aquí en mi pensamiento Ya mis ojos se están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Cuando dijiste que era lo mejor Si que tenías razón Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer Que es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, 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 no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Acero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Buenas tardes Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero di un poco más que tú Ok Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos faltamos respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando la embarramos dime Cuando fracasamos Cuando fracasamos Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error Ok, yo te acepto mi error Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuánto me extraña cuando a escondidas nos entregamos Sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Y para la gente es todo un señor Señor cantinero Que yo vine a beber y gozar Esta noche no pienso pararla Que dinero es el que hay pa' gastar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa, es mi forma de ser Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar Rey ganchero A mi amada que es lo que más quiero Que perdone si no he de llegar Ella sabe mi hora es salida Pero nunca mi hora regresar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa, es mi forma de ser Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que conmigo no van Son cosas que conmigo no van Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar ¿Qué has creído? Amor traicionero Que me puedes tomar y dejar y dejar Cuando quieras Es muy cierto que aún yo te quiero Te daría mi vida porque tú me quisieras Solo Dios que me viene amargura Sabe cuánto lloré de tristeza Me hacía falta tu amor Me hacía falta tu amor, tu ternura Que aunque falsos me hicieron dichoso Porque tú solo brindas traiciones No te importa el ser que te ama Tú destrozas a mil corazones Pero así es la vida, se pierde o se gana Y después de sufrir tanto tiempo Porque tú por error a otro amor Porque tú por error a otro amor, a otro amor Te entregaste Tratas hoy de lograr otro encuentro Y olvidas que ayer por otro me cambiaste No mi amor, yo no soy un juguete Todavía me queda un poco de orgullo Y aunque yo solo supe quererte Este corazón dejará de ser tuyo Y después de sufrir tanto tiempo Porque tú por error a otro amor, a otro amor Te entregaste Te entregaste Tratas hoy de lograr otro encuentro Y olvidas que ayer por otro me cambiaste No mi amor, yo no soy un juguete Todavía me queda un poco de orgullo Y aunque yo solo supe quererte Este corazón dejará de ser tuyo Yo que en ti creía Yo que en ti confiaba Y nunca dudaba del amor que tú me dabas Y al darme cuenta que tú me engañabas Cuando te vi aquella tarde gris Muy mal barqueada Y al verte en brazos de aquel fulano Yo me di cuenta que tu amor era mal sano Pues con tu engaño hoy has logrado Que te desprecie y me aleje de tu lado Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy que soy parejo Para que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy que soy parejo Para que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo Ay, amasito Y qué tonto he sido Yo que en ti confiaba Y nunca creía lo que me decían Hoy yo te aborrezco Y hasta te maldigo No me importa nada Para nada tu cariño Y al verte en brazos de aquel fulano Yo me di cuenta que tu amor era mal sano Pues con tu engaño hoy has logrado Que te desprecie y me aleje de tu lado Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy que soy parejo Para que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy que soy parejo Para que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo Ay, amasita Cómo es delito conocer una persona Y que uno siente el corazón quiere salir Pero cuando uno menos piensa lo traiciona Nos ponen cuernos Nos ponen cuernos Nos ponen a sufrir Duele, 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 duele estar enamorado Y cómo duele, cómo duele Sentirse acorralado Y cómo duele, cómo duele Que te paguen con traición Y cómo duele, cómo duele Y cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele Y cómo duele, cómo duele, cómo duele Y cómo duele, cómo duele Ay como duele, duele, duele estar enamorado Y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele si tu pido te ha flechado Y como duele, como duele que te paguen con traición Cantinero, hágame un favor Me repite esa canción y otra botella de tequila Porque hoy quiero emborracharme sin control Quiero ahogar este dolor que perturba mi vida Vuelvo y fracaso cometiendo el mismo error Entregué todo el amor a la que no me quería Por eso bebo de dolor y decepción Y llorar por un amor, eso no es cobardía Hoy quiero beber hasta el amanecer Disculpe cantinero si me pongo descortés Si con el trago se curan las heridas Tráigame otra vez tequila Y la misma canción Repítala otra vez Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Maldita traga Ya me convirtió en bohemio Un esclavo del licor Y un borracho en las cantinas Pero no creas Pero no creas que te volvería a buscar Nadie se muere de amor Como se quiere se olvida Hoy quiero beber hasta el amanecer Disculpe cantinero si me pongo descortés Disculpe cantinero si me pongo descortés Si con el trago se curan las heridas Tráigame otra vez tequila Tráigame otra vez tequila Y la misma canción Repítala otra vez Hoy quiero beber hasta el amanecer Disculpe cantinero si me pongo descortés Si con el trago se curan las heridas Tráigame otra vez tequila Tráigame otra vez tequila Y la misma canción Repítala otra vez Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Un traje Un traje No hay que culpar al destino Por encontrarnos tan demasiado tarde Démonos por bien servidos Démonos por bien servidos Que importa ya no habernos conocido antes Cada persona en el mundo Tiene su signo Tiene su signo Y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno Se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo Tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno Nunca es para los demás Y este corazón Que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía Lo tenía que guardar Y este corazón Que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía Lo tenía que guardar Tus valores me convencen Eres mi tipo de persona que buscaba Que pudieras Que pudieras comprenderme En el amor como yo me lo imaginaba Cada persona en el mundo Tiene su signo Y solo Dios lo hace cambiar Y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno Se lo tiene que encontrar Aunque pasa Aunque pase el tiempo Tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno Nunca es para los demás Y este corazón Y este corazón Que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía Lo tenía que guardar Y este corazón Que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía Lo tenía que guardar Música Puedes irte que esperas Para marcharte Te di todo lo que pude Pero no lo valoraste Puedes irte Porque yo ya me cansé De este jueguito que llevas Ya no puedo soportarte Una copa bastará Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada ¡Rey Ganchero! Que esperabas Que yo te iba a estar rogando De rodillas suplicando Para que tú te quedaras Una fiesta Es que haré por tu partida Y que gracias a la vida Descubrí que eres bandida Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Y que vos no vales nada Mi tristeza tiene Tu nombre tiene Tu nombre Tú bien lo sabes Y no puedo por más Que intento de ti olvidarme No lo he logrado No hay momentos Que quisiera hasta morir Perder la vida Para olvidarme de ti Maldito amor Que mi herida está en mi juicio Maldito amor Que no me deja ser feliz Por donde quiera que voy Te miro por ti y suspiro El viento corre Y en su correr Menciona tu nombre Maldito amor Que te llevo muy adentro Maldito amor Que me quema fuego lento Mi tristeza tiene Tu nombre tiene Tu nombre como evitado Si para amarte Y para adorarte Fui destinado Tú bien lo sabes Tal vez yo muera Con este sentimiento Nacido tuyo Desde el día en que nací Un día querrás Poder volver el tiempo Tal vez mi tumba Se apiade de mi Por donde quiera que voy Y te miro por ti Y suspiro El viento corre Y en su correr Menciona tu nombre Maldito amor Que te llevo muy adentro Maldito amor Que me quema fuego lento Maldito amor Que te llevo muy adentro Maldito amor Que me quema fuego lento Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Hace tiempo Hace tiempo estoy buscando Que me digas Muy de frente Y a los ojos Que me engañas Que ya se acabó el amor Es mejor que terminemos Como amigos Sin dañar los buenos tiempos Y el placer Que felices disfrutamos Y vivimos Démosle el último no A nuestro amor Pero déjame Si existe alguien Mejor que yo No me des a cuenta Gotas El último adiós Moriría Si lo se Por otras bocas Sé valiente Y bien frentera Quiero oír Lo de tu voz Pero vete Ya si existe Otra nueva ilusión Y no temas destruir Mi pobre corazón Perder para conocer Nunca es perder Hazlo pronto Y sin vergüenza Honrando nuestro querer Repítela Yes Y si vive Yeah Hace tiempo Hace tiempo que me enredas Y me tramas Con embustes sin salida Con patrañas Que me causan gran dolor Hace tiempo estoy buscando Que me digas Muy de frente Y a los ojos Que me engañes Que ya se acabo el amor Es mejor que terminemos Como amigos Sin dañar los buenos tiempos Y el placer Que felices disfrutamos Y vivimos Démosle el último no A nuestro amor Pero déjame Si existe alguien Mejor que yo No me des a cuenta Agotas El último adiós Moriría Si lo sé Por otras bocas Sé valiente Y bien frentera Quiero oír Lo de tu voz Pero vete Ya si existe Otra nueva ilusión Y no temas destruir Mi pobre corazón Perder para conocer Nunca es perder Hazlo pronto Y sin vergüenza Honrando nuestro querer Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Como lo hiciste tú No quiero estar soñando Que un día volverás Si fue tu decisión Acabar nuestro amor Aunque me duela mucho Y aunque me parte el alma Aceptaré tu adiós Me vuelvo loco Si te miro en otros brazos Porque aun te amo Y eso no voy a negarlo Quiero borrar de mi las huellas De tu amor Pero lo intento Y siento perder la razón Quiero aprender a olvidar Pero no puedo Todo el tiempo Te llevo en mis pensamientos Ni otro amor Ni otras caricias Ni otros besos Han podido desprenderte De mi tan solo un momento El tiempo pasa El tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que yo me confundo Mientras que me vuelvo loco Esperando tu regreso Y sigo aquí Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Me vuelvo loco Si te miro en otros brazos Porque aun te amo Porque aun te amo Y eso no voy a negarlo Quiero borrar de mi las huellas De tu amor Pero lo intento Y siento perder la razón Quiero aprender a olvidar Pero no puedo Todo el tiempo Te llevo en mis pensamientos Ni otro amor Ni otras caricias Ni otros besos Han podido desprenderte De mi tan solo un momento El tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que yo me confundo Mientras que me vuelvo loco Esperando tu regreso